Vengo siempre, porque necesito venir a Córdoba, es tan simple como es. Venir a Córdoba me hace bien. Y como dije hace un ratito, vengo sobre todo para cargar las baterías y descargarlas en París tranquila con mi trabajo. ¿Qué es lo que hace en Córdoba cuando viene? Oiga, tengo algunos amigos que me quedan, tengo dos hijos que viven acá, que hacen muy rico basado. Y yo creo que esas son dos razones suficientes para seguir viniendo. Yo trabajo en mi taller todas las mañanas, todas las tardes, y como en enero corto, porque me gusta tomar sol, a mí y a mi mujer. Nos venimos a América Latina a tomar sol en enero. Yo trabajo todos los días, sábado y domingo, para después tener ese mes y medio de placer. ¿Y qué lo sigue motivando? ¿Para seguir pintando o armando banquetas de escultura? No, porque tengo necesidad tan simple como es. No me veo jubilado. No tengo vocación de jubilado. Y los pintores creemos que mañana vamos a hacer el mejor cuadro. Y la vida se interrumpe en ese momento pensando nosotros que mañana vamos a hacer el buen cuadro. Comunicación con los niños, sigue en pie eso, siempre, ¿no? Y bueno, porque debo tener algo de niño yo también, me imagino. No.